No se está militarizando, es al contrario. Fíjese, en el gabinete anterior había dos ministros militares que tenían defensa e interior, es decir, el mando de todos los efectivos del país. Hoy día son dos civiles los que están en defensa e interior. Los militares que quedamos son el primer ministro y el presidente de la república. Esto no se debe a ninguna crisis. El presidente de la república fue muy claro cuando nos pidió ser ministros de que todos íbamos a ser evaluados. Él entendía que un gobierno que recién se iniciaba con los recursos humanos que contaba en ese momento, que se habían estudiado, se habían convocado, podían haber una serie de cosas que desafinen. Y eso se ha producido a los cinco meses. El presidente pidió a todos que pongan sus cargos a disposición y él ha hecho algunos reajustes que cree conveniente. Creemos que le puedo adelantar que gran peso en esta decisión fue de que el presidente quiere que los ministros seamos más técnicos, seamos más gestores, seamos más hombres de trabajo, de concertación, de escuchar más a la gente, de conocer mejor nuestro ministerio, nuestras carteras, y no nos dediquemos a hacer política. Con esto no quiero decir que los anteriores hacían política, sino simplemente que estamos enfocándonos con mucha mayor fuerza a la gestión. No ha habido ningún error. Este es un tema de afinamiento. Yo tengo una consideración y un respeto muy profundo por Salomón Lerner. Él es un hombre que ha dado muchísimo, un hombre que ha trabajado intensamente estos cinco meses. Una persona muy amplia que ha dejado a los ministros que se desarrollen con su iniciativa, con su creatividad. Y creo que eso también es otra forma de llevar adelante un proceso. Sin embargo, la República cree conveniente que esto se oriente más a la gestión. Sin que esto no quiera decir que los ministros que estuvieron hayan hecho un mal trabajo.